Encontramos a Pac Patrol Yoda, ¿te diste cuenta que está Pac Patrol? Sí, 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 y mira, son bien bonitos Uy, sí, Yoda, tan malo que yo los quiero conocer Sí, vamos, vamos, vamos Pac Patrol, baja, que te quiero conocer Pac Patrol, baja, por favor, que aquí estamos, ven, ven, ven Encontramos la casa donde vive el duende Ceci, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la ubicación de la casa del duende Ah, ¿verdad? Por aquí dicen que es Sí, mira, dice que es por aquí al frente Sí, mira, ve, ahí hay como una casita, mira Yo creo que es esa, vamos Sí, vamos, vamos a ver, pero con cuidado, mira Con mi amigo fuimos a ver la casa del duende Y pasó algo muy extraño Comenta si quieres saberlo Ayuda, ayuda, alguien que me ayude, por favor Ayuda ¿Qué pasó? Escuché a alguien Una niña está pidiendo ayuda, pero ¿dónde estará? Vamos a ver acá Ayuda, ayuda, ayuda Niña, ¿qué te pasó? La brujo me atrapó en este bujón y no me va a dejar salir de aquí Ah, te tiene atrapada Sí, y te puedo atrapar a ti Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayu Ayú Ayu Esa niña está oliendo esa planta Me veo extraño ¿Por qué será? No puedo decir Esa es la planta de la bruja Niña, ¿qué estás haciendo? Estoy oliendo a esta flor No, pero esa es la planta de la bruja, no te la puedes tocar No digas eso Mira, mira cómo se están llevando todas las plantas, la bruja, mira, ven Vámonos, vámonos ¿Qué es cierto? Ahora aparece por aquí No creo que aparezca, Jonathan, vamos No, espérate, caminemos tranquilos ¿Y si viste lo que se está asomando ahí? Ah, pero está allá, míralo, ve Mira, ahí está, mira, ahí está, ahí está, mira Ayuda, 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 ayuda Que alguien me ayude, por favor ¿Qué te pasó? No sé, la bruja me atrapó aquí, mira Pero no va a poder ayudarte, ¿no ves que esta tiene muchas espinas y no va a poder salir de este lugar? Ayúdame, muévela despacito No puedes, mira, 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 no sale Ten cuidado, que la bruja puede venir No puedes, mira, 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 ¡Gracias!